Barrio CGT, Pirayudí, 100 viviendas. Reclamo constante de los vecinos, ¿verdad? Las covacas, digamos, todas tapadas. No sé si no tienen desagüe, mantenimiento, no sé, pero se siente el olor. ¿Usted tiene problemas dentro de la casa, inclusive? Sí, dentro y en la calle, no corre el agua. ¿Succede cuando llueve mucho o es un problema que, por más que no llueve, igual está? No, el problema está. Si llueve, es peor. ¿Elevaron algún tipo de reclamo a la empresa que es encargada de esto? Sí, agua de corriente, sí, siempre. Todos los vecinos tienen reclamos. Hay denuncias hechas. ¿Qué le dicen? Y mandan a veces una cuadrilla, pero dura muy poco el arreglo. Un día. ¿Y después no viene más? Y no, hasta que vuelva a ser un reclamo, que los reclamos duran un mes. Entonces, tardan en volver a llegar al barrio. Mientras tanto, ustedes están pasando mal, ¿verdad? Sí, exactamente así. Bueno, estamos con otro de los vecinos que también, bueno, nos contaba la realidad del barrio. Nos dice que constantemente hay acumulación de aguas servidas. Acá, desde que se inició el barrio, desde que venimos a vivir, hubo problemas a partir del día de la lluvia. Y ahí, continuamente. Y después tratamos de que vengan a enripiar. Llegó el enripiado, pero también poco, porque se fue casi todo. Cuando el agua viene, arrasa todo. Y siempre estamos teniendo problemas de la cloaca, que emana olor en la esquina. Y también, viste, que nos circula. Y adentro de la habitación y del baño, larga olor y tenemos que dejar abiertos todos. Pero igual no podemos dejar abiertos todos, porque la ventana, porque de afuera hacia adentro se mete el olor. También vemos que hay calles que están enripiadas, pero de todas formas, el acceso aquí cuando llueve un poco se complica, ¿verdad? Exactamente, ya nos pueden entrar los autos, la gente que viene caminando también, todo descalzo. Y encima con el frío este, ahora que está viendo, por ahí los chicos se enferman, no pueden ir a la escuela. Pero ahora que estamos en vacaciones, vamos a ver qué solución dan a los chicos y a la gente también. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.